Hola, hola a todos. Qué alegría, qué bendición saludarlos. Me siento en gran manera bendecida al conectarme contigo en cada video porque estoy compartiendo bendiciones con cada uno de ustedes. Deseo que el Señor les esté acompañando, les esté dando fuerzas y recuerden que se están pasando por una situación difícil. Aferresen a las promesas de Dios y reclámenla. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice Filipenses 413, así que ánimo adelante. Gracias por hacer parte de este ministerio al compartir con otras familias. Dios les bendiga. Gracias por esos lindos mensajes que me llenan de ánimo y que me ayudan a salir adelante. Así que un abrazote para todos. Y si es primera vez que están aquí, bienvenidos y deseamos que todas estas ideas, recursos y todo lo que preparamos en este ministerio como familia sea de gran bendición para tu vida. Dios te bendiga en gran manera. Recuerden suscribirse si aún no lo han hecho. Activen la campanita. Y es muy importante algo. Quiero pedirles que por favor den me gusta, den un like ahí en la manito que está hacia arriba, den un like porque así estamos permitiendo que este video sea transmitido a más personas y pueda llegar a otros lugares. Estaremos compartiendo bendiciones. Y también compártanlo con otras familias, con amigos y personas. Así que un abrazo grande para cada uno de ustedes. Gracias también por sus oraciones. A veces tenemos desafíos. Hoy ha sido un desafío para grabar este video, pero Dios está con nosotros y todo lo podemos con su ayuda. Así que un abrazo gigante para todos. Muy bien amigos, hoy vamos a hablar de una historia de un cristiano de la iglesia primitiva. Pero este cristiano fue un cristiano falso. Fue un cristiano fingido. Estaba en medio de toda la congregación, en medio de todo este grupo de cristianos, pero verdaderamente no se había convertido. ¿Y de quién se trata? De Simón el Mago. Así que esta historia la encontrarás en Hechos capítulo 8, versículos 5 al 25. Y a través de esta historia nuestros niños podrán aprender que conocer a Dios cambia y transforma nuestra vida. ¿Conocer a quién? A Dios. Muy bien, así que esta es una lección donde los niños van a aprender que quién nos transforma. No somos nosotros. Quien nos esforzamos por hacer el bien, pero a veces no podemos, ¿verdad? Porque quien nos cambia y quien nos da el poder es Dios, es Jesús, es el Espíritu Santo. Muy bien, así que para esta historia vamos a preparar nuestro escenario. Vamos a tener nuestro fondo de ciudad bíblica. Aquí se los estoy compartiendo. Lo que he hecho es tomar un board o un tablero que ya viene así en cartón y lo he cortado por la mitad porque él viene más grande para que nos quede así con este efecto de abrirlo, cerrarlo y así sea más fácil guardar. Así que todos estos moldes se los estamos compartiendo para que puedan hacer su background, su fondo con las nubes y también con la ciudad y todo lo demás. Y los personajes los estamos compartiendo. Así que cada uno de ellos están aquí representados. Y damos gracias a The SART, que es un ministerio especial que comparte también estas ideas y juntos hemos podido compartir estos hermosos materiales y recursos. Así que un abrazo gigante y gracias por también compartir con otras personas. Tenemos entonces a nuestros discípulos. Aquí tenemos a Pedro y Juan. Recordemos que ellos Dios los estaba usando con poder y mucha gente se estaba repitiendo. Así que aquí vamos a poner a la gente. Aquí hay un grupito de gente. Vamos a poner a mujeres. Pero aquí tenemos a este hombre que no está tan feliz porque cuando no nos hemos convertido, ¿cómo estamos? Quizás enojados o tristes o bravos o fingimos como le pasó a este mago. Así bien, para esto entonces les voy a traer la idea. Este hombre quería comprar el poder del Espíritu Santo. Pero Pedro lo reprendió y le dijo, no, este poder no se compra. Es un regalo ¿de quién? De Dios. Así que es muy importante que en este escenario tengamos algo que represente el Espíritu Santo. Como nosotros lo sabemos, está representado a manera de paloma. Así que ustedes pueden tenerlo en un palito o sencillamente pueden ponerle a sus personajes los llamitas de juego. Esto sería interesante porque a todos podemos ponerle la llamita de juego, excepto que representa el poder del Espíritu Santo. Excepto ¿quién? Este que no estaba lleno del Espíritu Santo. No tenía el Espíritu de Dios en su corazón. Simón, el mago. Muy bien. Entonces vamos a utilizar todo este escenario para que nuestro niño repase en la historia. Qué hermoso que ellos mismos interactúen. Qué lindo cuando los niños los vemos jugar con sus carritos, con sus juguetes. Pues nosotros tenemos que esforzarnos porque ellos tengan estos recursos para que así ellos puedan representar las historias. Recuerden que les estoy dejando en link aquí el enlace de cómo hacerlos con rollitos de papel higiénico, de estos que tiramos. Entonces los niños lo pueden pintar o decorar y vamos a poner nuestros personajes sobre una cartulina. Lo interesante es que esto es muy cómodo para que el niño lo manipule porque va a meter sus deditos aquí y va a poder ponerlos a caminar o movilizarlos fácilmente. Así que esto es algo muy importante que los tengamos allí. Y lo lindo es que los puede reutilizar para otras historias. El principio de la sabiduría es el temor. ¿A quién? A Jehová. Dice la palabra de Dios. Es por eso que debemos esforzarnos porque nuestros niños pongan la palabra de Dios en su mentecita que está muy fresca, que ellos son como esponjitas que están absorbiendo en la primera infancia y mientras van creciendo. Por eso es tan importante nosotros utilizar diferentes recursos que le ayuden a los niños a memorizar la palabra de Dios, a ponerla en su corazón, pero también hacerla de forma divertida, interactiva y que él pueda comprender lo que está memorizando. Ese es el objetivo por el cual nosotros estamos trabajando. Y es por eso que me he tomado la tarea en cada sección de ilustrar el significado por partes de este versículo. Así que vamos a trabajar dos ideas para este versículo. La primera de ellas es tenerlo en nuestra Biblia. Si el niño la tiene allí en su Biblia, puede señalarla con un separador. O si han hecho esta Biblia, donde estamos coleccionando todos nuestros versículos. Y quizás a fin de trimestre, a fin de año, va a estar muy llena y completa nuestra Biblia. Podemos desprender estas hojitas y formar una Biblia con los niños. Así nuestros niños entonces van a tener su Biblia anual con los versículos que han memorizado ilustrados. En la primera parte entonces dice si alguno está en Cristo, nueva criatura. Y la segunda parte del versículo, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5.17. Este lo vamos a usar ya cuando el niño lo haya aprendido a manera de repaso. Por eso está dividido en dos partes. Pero a fin de que nuestros niños puedan memorizarlo, entonces vamos a usar esta ilustración. Vamos a comenzar con la primera parte que dice si alguno está en Cristo. Y para eso vamos a ilustrar a Jesús con los niños. Porque ese es el significado de esa palabra. Si estamos en Jesús y estamos con Él, ¿qué pasa? Esta nueva criatura es, vamos a ilustrarlo con un corazón sonriente, un corazón limpio, que es lo que hace Dios cuando limpia nuestro corazón. Las cosas viejas pasaron. ¿A qué se refiere? Al pecado, a ese corazón negro lleno de defectos. Cuando pedimos perdón, Dios limpia el corazón. Por eso las cosas viejas pasaron. Vamos a poner ahí ese corazón de pecado. Y este corazón que dice, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Cómo lo hemos hecho? Lo hemos puesto en rollitos de papel. Si lo quieres hacer o lo puedes poner en palitos para que el niño lo vaya repitiendo. O simplemente pegarlo en la pared en su cuarto para que lo vaya repitiendo. O tenerlo en forma digital en tu celular, en tu iPhone, en lo que tengas, en tu computador, para que el niño lo pueda ir entonces repasando durante la semana. Y nuestra Biblia que muestra el lugar donde está ubicado este versículo. Muy bien. Pero aquí me voy a detener para hablar de algo hermoso que Dios ha hecho en la creación. Y son las mariposas. Recordemos que las mariposas, así como otros animales, pasan por un ciclo. Y nosotros tenemos aquí representado el ciclo de la mariposa. ¿Ok? Entonces podemos hacerlo. Les voy a compartir estas imágenes para que ustedes puedan hacer su propio ciclo durante esta historia con los niños. ¿Para qué? Porque de allí vamos a sacar una aplicación. Y es así como Dios permite que esta mariposa pase por un proceso de transformación, Dios es quien transforma nuestro corazón. Recordemos que la mariposa, antes de ser hermosa, de volar con sus alas, es una simple oruga, un simple gusanito que se arrastra. Y qué hermoso saber que Dios permite que pase por un proceso hasta llegar a abrir sus alas, extenderla y ser una linda mariposa. Así que podemos utilizar esto como ejemplo para representar el cambio que Dios hace en nuestro corazón. Y lo vamos a hacer en el versículo. Así que la otra idea que les tengo para el versículo es que ustedes puedan, en vez de utilizar los corazones, vamos a utilizar la mariposa. Así que en la parte que dice, en este caso quedaría, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿qué vamos a poner en nueva? Ah, la mariposa ya con sus alitas abiertas. Entonces, en vez de poner este corazón, vamos a sustituirlo con la mariposa. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. ¿Cómo lo vamos a representar con el gusanito? Porque cuando Dios nos transforma, cuando Dios transforma este gusanito en una mariposa, ¿qué pasa? Queda atrás. Ya no va a ser más un gusano. Eso va a quedar atrás en el pasado. Así que ahí vamos a reemplazarle entonces nuestro gusanito. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, nuevamente vamos a traer nuestra mariposa. Y en vez de usar el corazón, podemos usar la mariposa. Así que cualquiera de las dos ideas son útiles para utilizar en este momento de repasar y de repetir nuestro versículo con los niños. Muy bien. Y sin olvidar, les he ilustrado aquí el mensaje que dice Conocer a Dios, ¿qué pasa? Cambia nuestra vida. Este va a ser el enfoque. Y ahora en la aplicación de la historia vamos a ver cómo podemos llevar a la acción o a la realidad diaria este mensaje. Hemos llegado al momento de la aplicación de la historia. Y allí es donde nuestros niños se van a hacer preguntas acerca de la historia que han aprendido. También ellos van a pensar cómo puedo aplicar esto para mi vida diaria. Tú puedes utilizar estos juegos, estas actividades, estos experimentos, todo lo que vamos a hablar, ya sea en los momentos previos o también en los momentos finales de la aplicación de la historia y también de compartir la historia. Muy bien. Así que aquí hay varias ideas. La primera de ellas es usar, como estamos hablando, que Dios cambia nuestro corazón. Vamos a usar algunos elementos de la naturaleza para mostrar cómo Dios hace cambios. Entonces recuerden que les hablé de la mariposa, cómo Dios cambia esa pequeña bruguita, ese gusanito en una linda mariposa. Ahora vamos a hacerlo con agua. Vamos a hablar un poquitico del estado del agua con ellos. Esto les va a encantar. Así que previamente tú puedes poner un hielo a congelar o un poco de agua a congelar hasta que quede hielo. La vas a tener allí lista en un platito y en otra vas a tener representada el agua. Y en nuestra última, que es esta ollita que está acá, esta olleta, vamos a tener representado entonces cómo el agua se evapora. Entonces, sólido, líquido y gaseoso cuando se evapora el agua. ¿Cómo puede ser que un mismo elemento tenga todos esos cambios? ¡Wow! Esas son las cosas que hace Dios, ¿verdad? Y lo podemos ver. Así mismo Dios puede cambiar, transformar el corazón. Podemos darle diferentes aplicaciones. Por ejemplo, Dios puede cambiar un corazón duro, quizás un corazón que sea como este hielo y vamos a permitir que los niños toquen este hielo, lo experimente, lo puede convertir en algo que hay, algo líquido, algo diluible, donde fluya el amor, donde fluya la alegría, donde fluya el respeto, donde fluya la obediencia y todas estas cosas, ¿quién las da? Dios. Ojo, aquí quiero que hagamos énfasis en algo muy importante y es enseñarle a nuestros niños la fuente, la verdadera fuente de cambio en quien viene. El cambio no lo efectuamos nosotros. Si yo soy desobediente, ¿ahora voy a cambiar y voy a ser obediente? No, tenemos que enseñarle la verdadera teología y lo que nos dice la palabra de Dios a nuestros niños. Quien efectúa el cambio es quién? Jesús. Lejos de Jesús no tenemos cambio. Por eso en este momento de la aplicación de la historia, les estoy compartiendo este Jesús con los niños, porque es importante que los niños visualicen que es estando cerca de Jesús, como yo puedo tener un cambio. Así que muy importante que ustedes tengan una ilustración donde esté Jesús con los niños. Es más, si pueden tener en Jesús, abrirle aquí una ventanita y poner la foto del niño o poner alrededor la foto del niño como en una cartelera. Maravilloso para que el niño pueda entonces relacionar que es Jesús quien efectúa que mis cambios en mi vida. Se les he dejado esta misma ilustración en el mensaje. Así que pueden usarlo también en el mensaje, imprimirlo grande o ponerlo en un formato más grande. Este lo he puesto en un formato grande y lo hemos puesto sobre cartulina y una base para que quede allí sostenido. Entonces, ¿quién es el que hace cambio? ¡Ojo! Muy importante enfatizar eso en nuestros niños. No somos nosotros. ¿Es quién? Es Dios a través del poder que nos da el Espíritu Santo. Es Jesús quien obra cambios en nuestro corazón. A veces nosotros decimos, ¡Ah! El egoísta puede ser ahora. ¿Cómo puede compartir? Y hay que forzarnos y quejar de ser egoístas. ¡Ojo! ¿Qué le estamos enseñando a nuestros niños? Es que es por nuestras propias fuerzas que nosotros logramos eso. Cuidado con eso, porque así no dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, ¿todo lo puedo en qué? En Cristo, porque Él me da las fuerzas. Quien me ayuda a hacer el cambio es Dios. No son nuestros esfuerzos. Lógico, ponemos de nuestra parte, pero quien me da el poder del cambio, quien transforma, ¿es quién? Es Jesús. Es el Espíritu de Dios. Muy bien. Y para eso, hablando de transformación, vamos a usar nuestro segundo experimento. Este ya lo he compartido en otras historias, pero viene aquí nuevamente a colación. Y es, vamos a tener en un recipiente, vamos a tener un poco de pintura o de anilina, es mejor si lo hacen con anilina. Van a echar agüita, traten de no echar tanta, o depende de la cantidad que tú tengas, en este caso, en este otro recipiente, que vamos a tener agua con cloro, ¿ok? Entonces, vamos a tratar, traten de hacer este experimento previamente para que les funcione en el momento que lo hagan con los niños. Entonces, vamos a echar una gotita de pintura o de anilina aquí en agua. Esto va a representar mi corazón lleno de egoísmo, lleno de desobediencia, lleno de cualquier pecado. Y ahora está aquí el agua, está Jesús. Esta agua va a representar Jesús. Vamos a ver quién puede transformar este vaso que está oscuro, negro, feo. ¿Quién lo puede transformar? Ah, es Jesús. Entonces, aquí podemos, entonces, permitir que vamos a vaciar el amor de Jesús en nuestro corazón. ¿Y qué va a pasar? El agua se va a comenzar a aclarar. Otra idea que nosotros podemos usar es tener unas caritas o unas emociones, en este caso, con globos, porque lo podemos usar como un juego, tirando y lanzando globos hasta llevarlo hasta cierta distancia o hasta ponerlos en una caja, en un container o en algún lugar. Pero estos globos, vamos a dibujarles la carita feliz o si los pueden conseguir ya listos, en las tiendas de dólar ya los venden, ya listos con sus ojitos y la carita sonriente. ¿Por qué? Porque vamos a representar cómo cuando nos acercamos a Jesús, cómo somos felices, cuando Dios nos cambia en nuestra forma, cómo somos felices. Y aquí vamos a hablar de qué puedo hacer para evitar caer, qué puedo hacer para evitar ser desobediente, qué puedo hacer para evitar estar en pecado, para evitar decir mentiras y cualquier otro pecado. ¿Qué puedo hacer? ¿Buscar a quién? A Jesús. Por eso vamos a tener allí los globos felices alrededor de Jesús. Los pueden poner también en una pared y poner los globitos alrededor o les estoy dejando las caritas felices para que los puedan poner alrededor. Muy bien. ¿Qué vamos a poner en cada globo? Vamos a poner lo que podemos hacer para evitar caer en pecado. ¿Qué puedo hacer? Buscar a Jesús. ¿Y cómo busco a Jesús? En cada globo va a haber una forma como podemos buscar a Jesús. Ah, leyendo la Biblia everyday, así como yo como, desayuno, almuerzo y seno, y para mantener mi cuerpo fuerte y para tener energía, yo también necesito leer, no solo leer, estudiar la palabra de Dios, memorizarla, hacerme preguntas, reflexionar acerca de esto, meditar acerca de la palabra de Dios. Así que en el primer globo vamos a tener leer, vamos a pedirle a Dios que lo vayan lanzando hasta llevar al otro extremo, a un container o a una pared donde podamos pegarlo. Tenemos uno más. ¿Qué más? Oh, yo puedo hablar con Jesús, conversar. Esto es la oración. ¿Qué es la oración? Es hablar con Dios como con un amigo. Es decirle, cuando estoy triste, cuando estoy feliz, cuando estoy enojado, cuando estoy frustrado, cuando no puedo hacer algo. Esta es otra forma de entonces evitar caer buscando a Jesús a través de la oración, a través del estudio de la palabra. Tenemos uno más aquí, que es a través de, oh, ir a la iglesia, porque es allí donde escucho la palabra de Dios. Y así sucesivamente, también está escuchar a mis padres y los consejos que ellos me dan. Muy bien. Y para terminar esta sección, vamos a usar este corazón que nos habla cómo nos limpia el corazón. Él es quien transforma nuestra vida y nuestro corazón. Así que vamos a hacer este corazón en cartulina. Vamos entonces a ponerle estas dos puerticas para abrir y cerrar. Y por dentro, ¿quién va a estar? Jesús. Porque vamos a mostrar lo que dice Apocalipsis. Jesús está tocando a la puerta del corazón. Le he puesto una cuerdita para que el niño lo pueda lucir y poner aquí. Y ahora vamos a enseñarle este cantito que dice así, lo aprendí cuando era muy niña. Dice, Tocan, tocan, ¿quién está aquí? Escuchando con tan tierno amor. Abre, abre pronto y verás que está tocando mi Jesús. Y entonces vamos a enseñarle a los niños que para ser cristianos verdaderos verdaderos, debemos abrirle nuestro corazón aquí a Jesús. Y a veces el corazón está sucio, ¿verdad? Y ese corazón está manchado. Pero si le abrimos el corazón a Jesús, ¿sabe qué hace Jesús? Jesús puede limpiarlo. Así que en las puertas de este corazón vamos a tener todos los versículos que nos hablan de cómo Jesús limpia y transforma el corazón. Por ejemplo, aquí tenemos algunos implementos de aseo. Vamos a representar con cada uno de ellos un versículo. Está, por ejemplo, el balde, una esponja, unas toallas, tenemos un cepillo y en cada uno hay un versículo que nos habla cómo Dios transforma el corazón. Por ejemplo, Isaías 1, 18 dice, Venid ahora y razonemos si vuestros pecados fueran negros, vendrán a ser como blanca lana. Tenemos otro que nos dice, por ejemplo, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel para perdonarnos. Hay un salmo muy lindo que dice, Purifícame, ahí lo tenemos en el desmanchador de ropa y así sucesivamente, amigos. Ustedes pueden entonces hacer este corazón grande para cada niño o pequeño y tenerlo allí listo. Incluso, si se termina esta lección, síganlo usando porque nuestro cambio debe ser diario. Cada día tenemos que darle nuestro corazón a Jesús para que Él lo transforme. Amigos, deseo que todas estas ideas y bendiciones sean de su agrado. Recuerden, dale un me gusta si ha sido de bendición para ti, suscríbete y comparte con otras famas.